A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios, con la pastora Yesenia Ten. Para Dios siempre va a ser más importante lo que tú eres que lo que tú haces. Para Dios siempre va a ser más importante lo que tú eres que lo que tú haces. Porque mira lo que pasa, a veces nosotros somos muy buenos haciendo. Y hay personas que definitivamente tienen mucha competencia haciendo. Ellos siempre procuran ser los primeros haciendo. Pero en temas de hacer a Dios no podemos impresionarlo. Porque si algo hacemos es porque Él nos permite hacerlo. Si algo alcanzamos es porque Él nos permite alcanzarlo. Si algo logramos es porque Él permite que lo logremos. La palabra del Señor dice, toda buena dadiva y todo don perfecto viene de lo alto. Del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ninguno de tus talentos asombran a Dios porque fue el que te lo dio. Ninguna de tus habilidades lo asombran porque si tú las tienes es porque Él te permitió adquirirlas. Así que no, lo que tú haces no impresiona a Dios. No, a Dios le importa más lo que tú eres que lo que tú haces. Cualquiera puede hacer. Pero cualquiera no tiene una esencia correcta cuando hace las cosas. Lo primero que hace la oración y quiero admitir que este es un tema del que ya casi no se habla en las iglesias. Cuando uno habla de orar, la gente cree que uno es un religioso o que uno está obsoleto. Pero si hay algo que te da filo. Si hay algo que hace que tú no tropieces. Si hay algo que hace que te vaya bien. Si hay algo que hace que las puertas cerradas se abran. Si hay algo que hace que lo que te quiere hacer la guerra caiga por tierra. Si hay algo que hace, Dios mío, que aquellos que están tramando destruirte sean los que tengan que salir corriendo. Si hay algo que lo hace. No es el hablar bonito. No es el vestir bonito. Eso está todo. Mira, mira lo lindo que tú estás. Dile a tu vecino. Pero que bien te ves. Dile, óyeme, pero Dios mío. Dile, te ves bien. Pero de qué nos vale. Señores, miren, le voy a decir algo. A veces ese traje lindo que nos ponemos. Solamente está tapando. A veces, a veces esa jipeta fina que tú manejas. Está bien que la manejes. El problema es que a veces a quien está guiando la jipeta. No tiene ni cabeza. A veces se pierde. A veces dice, ¿qué fue? ¿Cómo yo caí aquí? Porque tú la andas manejando. Pero tu corazón está buscando un auxilio. Tu mente necesita auxilio. Dile al que te queda al lado. Hay auxilio de Dios para ti hoy. No, no. Díselo a tres personas. Dile, hay auxilio de Dios. Dile, Dios viene a socorrerte hoy. Habrá alguien que diga, Dios, socórreme hoy aquí. La oración hace que se te caiga la venda de los ojos. La oración hace que tú le descubra el plan al diablo. Y se lo desbarate antes de tiempo. La oración, ¿a dónde está la gente con la que el Señor vino a hablar aquí? Tres cosas que hace la oración. Es que no, es que tú te vuelves capaz cuando oras. Es que te dan unos niveles de sabiduría. Es que palabra que tú ni siquiera la habías estudiado. Conocimiento que tú no habías. Es que, mira, ay Dios. Ay, es que una fuente de poder fluye. Ay, es que hay gloria cuando tú te conectas en la oración. Es que lo que estaba estancado en ti va a tener que fluir cuando tú te conectas con la fuente de tu bendición. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo bien. Y diga conmigo tres cosas que pasan, tres cosas que pasan cuando lloro. Ay, lo primero que pasa cuando usted ora es que el Señor lo alinea. Hay un alineamiento. Dios mío, ayúdame, Espíritu Santo. Mira, desconectate un poco de las cosas que no traen ningún fruto a ti. E invierte algo de ese tiempo hablando con el Señor. Yo no vengo a hablarte solamente por hablarte. Yo vengo como un mensaje que camina a hablar contigo. Escucha, escúchame, escúchame. Déjame decirte esto. Yo he visto cosas cerradas, bloqueadas. Yo humanamente he tratado de abrirlas. Y lo que yo trato humanamente de hacer por meses. Cuando me conecto en ayuno y oración. Veo como Dios lo abre en cuestión de días. Hay gente que está estancada porque quiere. Hay gente que dice que no sabe qué hacer porque le da la gana. Si tú oras, ay no, 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 vengo a desafiar a los guerreros. Si tú oras, dile a tu vecino, si tú oras. Ay, dile, si oras, tú vas a ver cómo el Señor se va a meter en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu proyecto, en tu negocio, en lo que Dios te ha dado. Si tú oras, si tú oras. Entonces, le voy a decir una cosa. Yo tenía en mi casa un espacio disponible. ¿Y qué vamos a poner ahí? Ahí vienen los muchachos. No, que un billar, billar. Suelta eso. No, que qué sé yo, que con una piscina. Nada de eso. En mi casa. Tiene que haber un espacio al que yo le pueda llamar torre de control. Te voy a decir algo. Tú no estás para pelear solo. Tú tienes al ángel de Jehová y a tu disponibilidad. Tú no estás para tener que cargar solo con todo lo que tú estás enfrentando. La ayuda de Dios está disponible para ti. Pero tienes que orar para poder tener acceso a ella. Entonces, lo primero que quiero que veamos aquí es que cuando tú oras, Dios te alinea. Ayúdame Dios. Déjame ver. ¿Cuántos han manejado un vehículo desalineado en algún momento? Que te dice el que se monta contigo. Tú tienes que llevar esto a alinear porque esto está mal. Díganme las características de ese vehículo. Lo primero, se sale de la ruta. Así hay muchísima gente. Dios le dio la ruta. Pero ellos se están saliendo de la ruta. Porque le falta conectarse en oración y alinearse para mantenerse en la ruta. Espérate, cuando cualquier cosa te saca de ruta, es porque tú no estás alineado. Si tú no estás alineado, es porque tú no estás orando. Hay algo importante aquí es que cuando tú oras, no importa lo que te pase por el lado, tú tienes la ruta. Hay algo importante aquí es que cuando tú estás orando, Dios mío, siento al Señor, no importa quién te amenace, quién te toque bocina, quién te quiera chocar. Tú con autoridad le dices, estoy en mi ruta, estoy en mi ruta, estoy alineado y estoy en mi ruta. Sabes que si tú por la presión, porque déjame decirte algo, en la entrada de toda tierra prometida, decíamos en la mañana, hay un gigante que te espera. Pero el gigante va a tener que caer delante de ti. Y quiero que tú oigas esto, no va a ser fácil mantenerte en la ruta. Si tú no oras, es muy posible que otras rutas te parezcan más atractivas que la ruta que el Señor te ha dado para recorrer. De hecho, yo sé que estoy hablándole a gente que antes iban en una ruta muy, pero muy correcta, pero perdiste la ruta. Porque el problema es que cuando tú estás desalineado, los que están desalineados, tú caes en el rumbo, en la ruta de los que están desalineados. Ahora, cuando tú te mantienes alineado, tu alineamiento le predica a otros. Pero cuando tú estás desalineado, tú te desvías de lo que Dios quiere hacer contigo. Y si no te vuelves a conectar en oración, puedes que tú pierdas lo que Dios estableció para ti en el camino correcto que te trazó. Entonces, oye lo que es que pasa con la gente que falta que se alineen. Necesitan redireccionarse. Necesitan volver a la ruta. Escucha esto, tu plan no es mejor que el plan de Dios para ti. Escucha esto, cada vez que Dios te tiene en un proceso de resistencia, el enemigo te va a mandar una ruta alterna. Esto está fuerte. Cuando Dios te va a usar en algo grande, tú vas a tener que demostrar que tienes resistencia. Sin resistencia, cosas grandes no se te van a entregar. De hecho, se sabe que tú estás listo para lo próximo cuando has mantenido la firmeza en el nivel donde te encuentras ahora. Pero tú sabes que te dice el enemigo, corre, abandona, tú no puedes. Sin tú darte cuenta, eso se interpreta como desalíneate. Así que yo le vengo a hablar a gente hoy que tienen que volver a su ruta y decirle al enemigo, no tiene que ser fácil. Porque yo me voy a conectar a orar. Si yo no tengo oración, se ve imposible. Si yo me conecto en oración, el que va a tener que huir eres tú. Y yo me voy a mantener en la ruta correcta. Sigue disfrutando de nuestra programación con la pastora Yesenia Ten.